Continúan ustedes comentando a través de nuestra plataforma YouTube los colombianos entusiasmados como estuvimos los nicaragüenses en la década de los 80 luego fue un fracaso total, esto refiriéndose pues a las encuestas que marcan preferencia por Petro José Neptalí, saludos desde Venezuela, señora Costa y la señora Bella Lacatuar por aquí preguntan que si es verdad que estás casada, yo no voy a responder esa pregunta si claro, como no usted acaba de tirar todos sus admiradores los tiros uno tiene que mantener el misterio tienen que aceptarme como soy usted le dejó una pregunta a nuestro invitado antes de irnos que pena con el invitado al doctor Osvaldo Ramírez, el invitado sabe que nosotros tenemos encuesta, conversación y además el disfrute, como se ríe y todo, le parece muy simpático que usted tenga tantos admiradores que pena de verdad ya metiéndonos en materia política nuevamente y tratando de llevar el tema a la seriedad le había dejado una pregunta al aire que tendría que ver con la oposición si debería participar o no con unas condiciones como las que existen actualmente mira, yo creo que al final del día tú tienes un problema estratégico importante en la gente que adversa a Maduro y es que no está claro todavía cuál es su gran objetivo estratégico cuál es esa ruta, si tu ruta, si tu camino es participar en elecciones no importa las condiciones que se te presenten si tu ruta es tratar justamente de hacer todo lo posible por un adelanto de elecciones o una transición que te lleve prácticamente a una nueva tierra soñada absolutamente distinta a lo que has tenido en los 20 años que has tenido o si efectivamente tu trabajo está concentrado exclusivamente en tratar de paliar de mitigar la crisis humanitaria compleja que está atravesando el país ahora, trayéndomelo a unas potenciales primarias hay gente que dice primero primaria es decir sí, necesitamos correr el tema es que tú tienes que correr con potencialmente un candidato que cuente con el mayor consenso de la población para enfrentar obviamente a un oficialismo que nuestros últimos números la última encuesta que hicimos del Frequency 50 la encuestadora de ORC Consultores la popularidad de Maduro está alrededor del 23% la gente que se autodefine como oficialista está alrededor del 22% está dentro del error muestral la gente que se autodefine opositora es 28% y no todos ellos apoyan a Guaidó la realidad es que solo 1% del país apoya a Guaidó o se dice opositor apoyando a Guaidó y 9% se dice opositor apoyando a otros partidos políticos y el diferencial, estamos hablando de 18% no apoya a ninguno pero votaría por un candidato que es de la oposición o que no represente el oficialismo entonces en este punto es cómo entender una participación política de cara al año 2024 que luce muy lejos cuando tú no te has concentrado en resolver tres grandes problemas el primero la reconexión emocional para efectos de que la gente entienda y se case con los partidos políticos para tener un tejido social fuerte inicialmente que luego te lleve a un tejido político fuerte para obviamente enfrentar en las elecciones en las urnas a cualquier candidato que presente el oficialismo el segundo tema que tienes que resolver es claramente el tema de las condiciones electorales y el tercer tema es yo creo que claramente sacar a la gente de ese proceso de despolitización para llevarlo y de que no le importa quién gobierne con tal de que tenga condiciones económicas calidad de vida y entre comillas acceso a dólares y acceso a una economía parcialmente bollante asunto que no es verdad porque los datos inflacionarios lo demuestran así como otros indicadores de calidad de vida que te lleve a ti claramente a vencer ese proceso de desconexión de lo público para pasar a una acción política y eso hoy no lo tienes en el corto plazo por mucho que yo quiera participar o por mucho que yo quiera decir vamos a hacer unas primarias ya tú puedes tener la música para bailar tango tú puedes querer bailar tango y no tener pareja para bailar tango en dos platos tendríamos entonces que asumir y esto a mi juicio me disculpa es el triunfo del oficialismo que el gran desencanto es el protagonista en este momento cuando nosotros vemos esta encuesta cercana yo sé que a lo mejor de pronto por razones éticas usted no se quiere referir a otra encuestadora pero cuando vemos una encuesta por allí de meganálisis que dice que es más grande el número de gente que no cree ni en el régimen ni en la oposición tenemos que dar crédito que el desencanto es el que está reinando bueno efectivamente para nosotros en ese dato hoy ese dato es 51% de la población que no confía en nadie o sea no solo confía se no se autodefine como ni seguidor del oficialismo ni seguidor de ninguno de los grupos que hacen vida en la oposición que son por lo menos cuatro grupos al menos identificados tienes que vencer eso cualquiera que pretenda ganar unas elecciones en el 2024 tiene que pasar dos grandes dos grandes yo creo que puentes para el oficialismo pasar el puente de mejorar las políticas públicas que digan bueno si la gente interpreta que votar por mí significa prosperidad económica sabemos que eso es una falacia lamentablemente no lo han demostrado en los últimos 20 años y para la oposición la opción ganadora que puede ser una distinta a la que has dominado la política del G4 de los grandes cuatro partidos en los últimos años porque puede ser cualquier otro el cisto es decir ofrecer que tú efectivamente puedes ser un buen gobierno que tú puedes tener la capacidad de recomponer un país de reinstitucionalizarlo y de avanzar en procesos de reconciliación y eso hoy no lo tienes lamentablemente a la vuelta de la esquina pero bueno más allá de eso yo creo que hay oportunidades y esas oportunidades pasan por entender que si tú no te articulas para la acción política lamentablemente el otro el que domina el poder te guste o no te guste tiene posibilidades de seguir dominándole porque justamente se hiperfragmentó toda la oposición o cualquiera que pueda adversarlo entiendo por toda su explicación que la salida está realmente en la unidad de esa fuerza opositora al régimen de Nicolás Maduro no solamente creo yo esto es mi percepción personal queda de manos de la dirigencia política que tiene que hacer el ciudadano que tiene que pasar también de parte del ciudadano porque también hay una responsabilidad importante en ese electorado mira pasa por pasa por un tema importante de que los dirigentes políticos no lo llamaría hoy liderazgo salvo un par de secciones tres secciones cuatro secciones pero la realidad hay una crisis importante de liderazgo dentro del país en todos los órdenes no solo el político también lo vemos en lo sindical lo vemos en lo empresarial lo vemos en lo religioso etcétera pero pasa por un tema de entender que yo creo que no hay soluciones ni fáciles ni de corto plazo para poder mejorar a Venezuela para poder entender que un proceso de transición a la democracia puede durar mucho más tiempo del deseado o del que al menos tú le estás ofreciendo al elector porque no controlas todas las variables pero del lado del ciudadano yo creo que hay que hacer un ejercicio y tú haces una pregunta fundamental yo como elector el final que quiero para el país porque lo que me está demostrando en los últimos procesos electorales es que en la medida que hay una baja participación política el partido minoritario ok que en este caso tiene la mayor cantidad de fuerza que es el PSOV puede convertir un 20% de filiación en un 40 45% como mayoría y eso implicaría eventualmente pensar bueno tiene que Venezuela avanzar a una segunda vuelta electoral o avanzar unas condiciones electorales que permitan mayor legitimidad de esos gobernantes que resultan electos y además de ello para mí el punto yo creo que central del parte del ciudadano es entender que estamos viendo unos cambios probablemente epocales o de paradigmas lo vemos o sea para mí interpreto que hay una crisis del modelo de la democracia liberal hay una crisis importante de los partidos políticos como instituciones que conducen en la política que lleva mucha gente a pensar en soluciones mágicas o en personalismos pensando que esas personas pueden resolver claramente los problemas y eso no es así ejemplo Perú con candidatos que han sido disruptivos que han sido outsiders el caso de Bolsonaro hace un tiempo lo que estamos viendo con el crecimiento de Le Pen en Francia recientemente que amenaza con volver a lanzarse eventualmente y llegar el mismo caso que podemos estar viendo en Venezuela de decir bueno es que tiene que venir un mesías es que tiene que venir un outsider a resolver todo y eso no necesariamente conduce a soluciones estructurales para una nación completa ahora bien ya casi tenemos que despedirlo pero le pregunto ¿tiene alguna influencia en el electorado venezolano lo que se piense afuera? por ejemplo recuerdo que en el año 20 viene Juan Guaidó a los Estados Unidos es ovacionado por republicanos demócratas magistrados a la corte suprema alto mando militar por todas las instituciones cuando el presidente Trump lo presenta en el discurso al estado de la unión y ahí agarró una fuerza extraordinaria del apoyo internacional se va a Venezuela eso fue en febrero se va a Venezuela cita una marcha el 10 de marzo que más o menos estuvo bien convocada viene la pandemia y se carga eso fue aprovechado por el régimen etcétera etcétera pasa todo este tiempo pregunta concreta si Juan Guaidó es invitado a esta cumbre y vuelve otra vez a ser aplaudido por los presidentes de las Américas obviamente no se va a parar ni ni AMLO ni se va a parar Fernández ni se va a parar este como se llama el otro Castillo ni Boris pero el resto de los presidentes de las Américas lo van a aplaudir porque además la cumbre se trata sobre erradicar las autocracias en las Américas eso de alguna manera pudiera producir una repotenciación de la figura de ese señor como interino puede pasar eso no es para nada descartable puesto que tú tienes ciertos hitos comunicacionales que vuelven a insuflar energía en parte del electorado ¿cuál es el problema? que tú no tienes unas elecciones a la vuelta de la esquina y eso lamentablemente atenta en contra de cualquier liderazgo de oposición que más bien tiene que estar en un trabajo de crecimiento continuo si pretende ser candidato para el 2024 o medirse en primarias lo interrumpo Osvaldo quiere decir para Maduro no es importante si lo invitan o no lo invitan pago hay dos y es importante que lo inviten sí por supuesto totalmente distinto pero hay que entender que también en la comunidad internacional y particularmente en América los apoyos a Venezuela vienen cayendo y es una realidad así es porque lo creo que la gran preocupación es entender quién paga la factura de toda esa ayuda humanitaria que se da fuera de las fronteras de Venezuela en todos esos migrantes que ya no son solos al sur como era del camino original sino también son hacia el norte estrecho de Darién Centroamérica la crisis que obviamente hay en la frontera México-Estado unidense con relación a migrantes venezolanos o sea ya es un problema prácticamente regional y que eventualmente los países dicen bueno si medianamente las cosas cambian en Venezuela yo pudiera tolerar que Maduro esté allí ok pero si Maduro genera un proceso de políticas públicas económicas que reviertan esa migración forzada eso en el fondo alivia las finanzas públicas y el entendimiento de situaciones no solo de migración forzada me voy a pasar un poquito del tiempo le pido una respuesta muy breve esto quiere parte de esa pérdida de apoyo de otros países hacia la democracia venezolana es porque no saben con quien entenderse porque es que si no habla Leopoldo habla Guaidó si no habla Guaidó habla Caprile si no o sea ese desorden esa falta de unidad es lo que ha generado chicos pónganse de acuerdo y después los apoyo no yo creo que no tiene que ver con la oposición yo creo que puede haber un pequeño componente allí pero está mucho más enfocado en que cambian las prioridades para un país y deja de ser asunto de política doméstica justamente el hecho que tú hablabas del discurso de la unión por parte de Trump era un tema estrictamente de política doméstica y de impactar a ciertas audiencias al final tenemos que ver que no necesariamente quien habla o trata de perseguir que Venezuela haya cambios está pensando realmente en el venezolano sino que está pensando potencialmente en agendas estrictamente de política doméstica de hecho eso puede pasar aquí en Estados Unidos porque estamos en las elecciones en medio término y podemos ver candidatos a representantes candidatos a senadores hablando de que hay que rescatar la democracia en Venezuela y que hay que caerle piedras a Maduro pero eso va a ser hasta noviembre si particularmente Florida particularmente Texas o sea dos o tres lugares donde gente que claramente va a decir lo que yo diga es porque me va a rever yo voy a cobrar votos eventualmente pero no porque al final del día tenga la capacidad de influir en la decisión de quien detente el poder en este caso de la presidencia norteamericana para efectos de cambios para temas venezolanos hablando puntualmente de la sorpresa muchísimas gracias gracias de verdad nos pasamos un poquito de tiempo pero estaba la conversación interesante pero bien valió la pena de verdad que si tienes razón gracias gracias un placer feliz tarde ¿se da cuenta? ajá es un poco lo que hablábamos al principio del programa que dio una cosa es la visión que podemos tener desde afuera y otra la que lo cual no significa ojo mosca yo no estoy diciendo con esto que quienes estamos afuera estamos equivocados con la visión que tenemos del país o no tenemos derecho a opinar no no lo que estoy diciendo es que como estamos afuera tenemos una visión que los que están dentro lo tienen entre otras cosas porque los que están dentro les falta una parte de la información y a nosotros nos falta la vivencia no no y están concentrados en el tema de superar la crisis así es así es importantísimo bueno mis queridos amigos usted que va a redecorar su oficina usted que va a redecorar su casa usted que va a inaugurar un local nuevo y dice tengo que poner las cortinas tengo como 6 cortinas que poner aquí si tengo 6 cortinas me dan la promoción de primavera control remoto estoy hablando de MPBlind ustedes saben que estoy hablando de MPBlind que es mucho más que buen gusto ya quiero recordarles que ya tenemos lista nuestra posibilidad de acceder al crédito si usted tiene la un contrato con nosotros un contrato grande etcétera etcétera entonces pues yo les puedo decir que piden un crédito asesores asesores con nosotros porque además de tener un extraordinario material de primer orden para la fabricación de nuestras cortinas tenemos un personal de primera buen gusto garantía de seriedad de puntualidad estamos en el 1375 norway ahí está nuestro showroom en la ciudad de Dorales si usted quiere llamarnos por teléfono el 305 200 7449 en Piblind mucho más que buen gusto en000 e y y y y ¡Gracias!